El segundo de la guitarra El segundo de la guitarra Esa cuba blanca grandota La perdí, boludo La perdí la todo Esa lo veo 17 cuba 17 cuba 17 cuba 17 cuba 17 cuba 17 cuba Esa cuba 17 cuba por el que le pase un muy grande bárbaro tirarle, ¿viste? Música 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 Música